¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí En la primera parte del capítulo De Among Us Es una tarea de juego Parece ser un niño de juego Pujat ha muerto Atención Pujat ha muerto Igual como pasan unas personas desfilando Diciendo Jesucristo ha muerto Wiccup Bueno, muy bien Dos por mí Y dos por Wiccup No se eyectó a nadie Menos mal Entrahez a nadie No se eyectó a nadie Tampoco Es decir, sí Más mal Trataba de meterme a la otra partida, pero, eh, no sé, pero el anfitrión cerró su sala. Unión urgente no, eso es lo que más odio, eso es lo que más odio, unión urgente no. Esperamos a que se imprimine de verde, pero, mmm, tal vez, votemos otra vez por Wii Cap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi a punto de iniciar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ya mató a tres! ¡El, el! A ver qué... ¡Es swing! Es lo que... Es lo que me ha pasado Se me incostó ¡Uy! Votación en poco tiempo No, el pop no Ahora siempre se desconecta Hasta aquí, hasta aquí llegamos Ya que se desconecta Ya que si Me saca de las partidas como si Como Como si Una página me rechazara la conexión A internet ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 no 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 uy un impostor los mato voy a matar voy a votar al de la máscara uy tienen la votación en poco tiempo dos al roso gris y al rojo sangre bueno aproveche para hacer el para hacer este video ya me quedan 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 porque tengo una clase a las dos cuantas vueltas no 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 toma 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 eso de esperar a que inicie eso de esperar que el americano inicie la partida va a tomar mucho tiempo Así que voy a pausarlo hasta que inicie Bueno, ya hemos iniciado la partida Aunque abandonaron 2 Que en total quedan 12 Soy un máximo de 15 jugadores Había tenido el tema dramático Que es del que más odio de la Rosa de Guadalupe Háganme en los comentarios si soy el único que nota el tema dramático De la Rosa de Guadalupe No, no ha terminado Dice que iba a ser mi día perfecto Pero luego todo Siéntate Y todo se convirtió en calma Calma, ¿debo vestir? No, no me voy a calmar No Cosas malas Primero 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 no sonó el despertador Porque creí que lo había puesto a las 6 de la mañana Pero sonó a las 6 de la tarde Luego pensé que mi Pensé que se despone Luego pensé que Una maestra Me dejó afuera Pero dejó afuera a todos Y luego Amon 2 me desconecta del Del servidor Dando por hablar Se me ha olvidado votar Voto a Armos Para ver si es el impostor Como Como dije Voy a pausar el video Para no hacer larga la espera Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pido un beso Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pido un beso Y en el proceso Y en el proceso No hay que la frene El vacilón Ya comienza desde el jueves Tiene un amigo En el baño Al parecer No le entretiene Se hace la roba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ya no quiere Que la sele Mucho la quería un paseo Pero ella le baile bien Pide que le escuje Que el pelo le desordene Nos veremos Indotra Adiós ¡Suscríbete al canal!